El Team Rupert ¡Gracias! ¡Pasa! Buenas, estoy. ¿Cómo estamos para...? ¿Qué estáis haciendo? Estás viendo la película, que anoche no pude verla... Porque... No pagué el Netflix. No, pues, culiands y la wea... Había que verla ayer. Hoy día supone que tenemos que trabajar. La tele estaba como mala ayer, no sé qué pasó, no rendía No, culiado, no seas mentiroso, se supone que vamos a grabar hoy día ¿Qué vamos a hacer, culiado? Si no has visto la hueá Yo quiero quedar bueno, yo sé que tengo una idea muy placanera En la semana tengo que trabajar, no hay otro día de culiado para grabar Pura hueá, yo también he estado tapado en pedo No, pues te vas con tu madre, no hueís por culiado Oye, ¿te puedes sacar los lentes por lo menos, hueá? Puta, es que he estado llorando Puta, Esteban, mira, porfa, yo sé que estáis con caña ya No me mentáis Ah, llorando, hueá Yo sé que estáis con caña Mira Esteban, culiado, tú vas a ser una hueá loco Vos siempre, vos soy el que menos hace en esta hueá ¿Cachai? O sea, vos yo tengo que editar y tengo que grabar todo Vos lo único que tenéis que hacer es ver la película Y esa hueá no la podía hacer, culiado Y esa hueá te cuesta tanto trabajo, concha de tu madre Esteban, esteban, ayúdame, Esteban, ¿dónde estáis? Esteban, por favor, Esteban, ayúdame Esteban, por favor ¿Quién manda ahora concha de tu madre? Ayúdame, no, no. Ya César. Ya que ya, César. Ya vamos a ver la película, pues, guau. ¿Ten razón? Sí, cierto. Sí, razón, César, tiene razón. Ya, puta, culiao, ya. Disculpe, a veces me pongo pesado, pero es que, guau, yo quiero que la guau funcione, pues, culiao. Ya, guau, ya la veo, la veo el tiro y pesado. Ya, ya, ok. Oye, perdona igual por estretarte de esa manera. Ya, en el reporte, en el reporte, sí, ahora vamos a verlo, ahora lo voy a ver. Ya, compadre, ya vale, ya. Dale. Hablamos más rápido. Ya hablamos más rápido. Ok. Más hueón, conchito, hombre. No, no y listo. No, 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 no. No, no, no. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de su canal favorito, Criticas VLS. El mejor canal, estoy aquí con mi compadre, los mejores, los mejores, los mejores, el César y Vestéar. César y Vestéar. ¿Qué película trajimos hoy, compadre? Hoy día trajimos desde el Sanfic, desde el 2014-15, no me acuerdo, debería recordarlo, no me acuerdo. La película Sendero, ¿te acordáis que hace poco salió como en Radio Video Video en Facebook? Sí, yo leí como un review, era como wow, así como era de horror. Y decía una weá así como, llega a Netflix la película que no se estrenó en los cines por cruda. Claro, porque era muy cruda. Voy a buscar yo weón quien lo escribió, ese weón sensacionalista, chata, on, yo weón, chata. La weá es crudamente mala. Es Sendero, una pésima, pésima, pésima película. Así que vamos a revisar qué pasa con este weón. ¿Qué ha hecho eso? ¡Levántate mujer! No, no, ¿por qué no? Te ordeno que te levantes. No, no, ¿por qué? ¡Párrate, te digo! Entonces esa weá de matar a una persona weón con un balazo como que no es muy crudo para una película como tal. Es una película que jacta de ser cruda como que un balazo en el namo y tú. Claro, que por eso nos llevó a los cines. A lo mejor fue un balazo en el choro. Claro, deberían haber matado a una persona con una puñalada o una cosa así, weón. Cierto, aquí tenemos a nuestra comadre lesbiana que tiene el tremendo culo, de hecho el camarógrafo como que se lo enfoca, weón. Se lo enfoca el culo, weón. Ahí viene de nuevo ese cotidio. Eso. ¿Por qué las lelas son como culonas esas, Javiera Mena, también tiene una tremenda raja? Puede ser, ¿por qué es lela? Eh, ¿por qué no la usan tanto? Ya está, weón. ¿Quién la vine a buscar ahora? La mina, weón. La mina, weón. Está en el cuadro, son parejas, weón. Ahí viene. ¿Te echaste ese weón o no? Hola. Se dieron besos en la cara por weón, no son polonas. ¿Pero no son polonas? Yo pensé que eran polonas y esta weón es como Morrissey y la otra es como un cabro culiado feo. Un cabro culiado de octavo, weón. ¿Sí? Sí. Y como que se abrazan, no sé. El típico de estas weón es como cuicos, así como que se ganan becas y weón para ir a la mierda. Eh, la típica weón se ganó como una beca para ir a estudiar a Francia arte, así como fotografía. ¿Por qué weón inservible? Esas weóns inútiles por weón culiado. Que siempre estos weóns trabajan así media hora en la weón y se ganan a hacer. Sí, ganan cualquier plata. Ganan 700 weóns y trabajan así una hora a la semana. La weón es bacán. Llega el amigo Zorrón Perro y llega ahí con su weón. Sí, este Julián es pésimo. Ese weón, sí, qué mal actor. Es el weón pésimo el que va manejando. Sí, weón. Es que todos estos actores weón son súper malos. Bueno, son todos estos pinca, weón. ¿Este? Este perro sí me lo encontré bacán, weón. Weón, sí, esta película tiene buenos efectos especiales con respecto así como a God y cosas así. Sí, son efectos prácticos. ¿Te acordáis del fuego, weón, sin filtro? Esta parte es rara ya. Aquí se empieza a poner rara. Weón, mira, sí. ¿Cachai que pasaron por el ladito del perrito? Y mira. ¿Estamos parados? Weón, ¿no prende esta weón? ¿Cómo no prende si la weón está prendida acá? Me sienta andando aquí, weón. ¿Qué? El weón como que se movió hasta allá y paró el auto una weón así? Parece. Una weón estuvo vida por weón. Paró el auto y cagó. No, lo que pasa es que eso era como para que estos weón pudiesen hablar así entre ellos. Ah, claro. Tú decís como que ya el guión indica que aquí estos deberían hablar de algo que el resto no debería saber. El tema es eso. ¿Cachai? Que le dice, oye, me voy a ir a Francia al final, me gane la beca. ¿Cachai? ¿Por qué no lo contó cuando llegan en el auto? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo contó cuando llegan en el auto? Era muy secreto. Puta la película que le da confusa, weón. Es extraña, weón. Me muestran lesbianas que no son lesbianas. Claro, da como una tifo de la weón como que no vela las minas. Eh, pero no lo son. Y el asunto es que hay como un pololo y un ex pololo. Un ex pololo y un pololo actual, ¿cachai? Ya, y el pololo actual, ¿por qué no va a este paseo? ¿Por qué no le decía? Le decía así como la amiga, oye, le dijiste que te iba a ir por el fin de... Ya. ¿Para qué, po? Una cosa así. Ya, uy, qué buena polola, weón. Sí. Con razón tiene... Así son, así son. Llegan y se largan. Anda coleccionando ex. Me gusta la weón reda, weón. Aquí aparecen estos piantes culiados. El típico piante del campo. Y este viejo, weón, es seco. ¿Qué es este viejo? Dice hola y le sale mejor. Le sale hola y se mete a todos estos weón en el culo, weón. Cachai, estos no saben ni saludar cómo vamos actuando. ¿Qué es? ¿Qué es? Y este weón básicamente le arregla el auto porque es capo el culiado. Le dice tengan cuidado por acá andan guadones, arregle piante. Señorita, este camino solo le dices. ¿Cachai? Andan pura gente piante. Y a pesar de que el culiado tiene pura gente piante también. Y aquí salen los medios tutos. La cosa está bien rica. Sí, pero es que ese corte pelo culiado de Morrissey. Morrissey, le pedís que te cante una de Morrissey. Seguro se la sabe la persona culiar. De aquí viene una camioneta y todo indica que estos weón son medio raros. El Edo Caroy. Cachai. Cachai. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Cachai. Cachai. Me parece bien que le peguen un paro en el hocico a una mina a Wonssey. Estoy chato y a esas películas siempre la mina es débil. Cachaste y le llegó el paro en el hocico ahí con Tuti nomás. Como toda una campeona nos la sirvió. La veía así derrotada pidiendo la ayuda al hombre. Claro, no le pide ayuda a nadie. No, esto está bien compadre. Vía Sendero, bien. Bien, bien. Yo leía hartos comentarios de Wonssey diciendo así como. Los personajes son todos estúpidos. Sienten las películas de terror como que son todos tan enfermos de huevos. Como que no se defienden ninguna hueva así. Pero en defensa de tu buen padre, el director de Sendero que se llama Lucio Rojas. Que espero que lo estés viendo hasta ahora. Que parezca cualquier pico. Ajá. La está viendo, obviamente. La está bien, Caleta. Cachai que yo siento que igual está bien. Porque los personajes culiados son como terribles zorrones así. ¡Oye! Un zorrón así como. Hombre, tengo que ir a Francia. Si. Como todas sus duraciones. Igual son buenas locas y hay que prender. Hay que prender. Claro. Entonces. Se vuelan en su puta. Había tirado un combo. Obvio. Crees que alguna vez ha puesto un combo. Por la mamá que le escondió la tele. Le pegaron la mamá. Le escondió la tele en el otro patio. Así no lo puedes decir. Le escondió las cartas. Claro. Porque crees que alguna vez fueron a comprar drogas buenas ahí a la Santiago. Y cagaban. 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 Entonces eran terribles pollos. Cachai. Entonces yo creo que está bien eso. Los personajes así son coherentes. Coherentemente malos. Coherentemente malos. Pero y eso es lo último bueno que vamos a hablar de esta película. Lo primero y lo último. Lo primero y lo último. Porque si hay que a partir de ahora. Concha tu madre. Ahora empieza el de que y de. Queda la zorra. Ya. Aquí donde la película se va la rechuza. No entendí nada yo de esta weá. Este es muy palpivo. Ya aquí se lo llevaron y ya están. Ya están prisioneros de estos weánen menos locos. De estos weánen menos locos. Se supone que esta mina ya despierta. Este culiado está amarrado. Una weá así. Y la mina acostada en la cama. La mina está como en la cama. Y despierta un poco como desconcertada. Igual entiendo. Cachai. Como que se despertó con caña. Una weá así. Claro. Igual le ha sacado la creche. También está por pico. Y la mina no tiene señales de nada. No. Como que anda a su mano. Le echantaron los weas palos. Si. Le pusieron un palo en el hocico. Pero ella está ahí como viola. Está espectacularmente bien. ¿Eh? O tiene una mancha de sangre parece. Ya. Pero igual. Le pusieron un palo en el hocico. Sí. Pero el tema es que va caminando así como tan peor. Como que está en su casa. Es. Tan frisca. Cachai. Y esta mina le dice como. Ven. Te quiero mostrar algo. Y esta mona lo acompaña. Va nomás. Como que son conocidas. Esto te indicaría que las minas se conocen. Claro. Cachai. Y nosotros yo cuando la vi. Yo pensé que esta mina estaba como coludida. Y dije. Igual va acá. Porque más encima. Ella está durmiendo en cama. Y los culiados. Todos amarrados. Los culos. Entonces yo dije. Claro. Esta mina debe estar coludida. Pero las bolas. Cachai. No entendí nada. No. Y ahora resulta que llega el edu caro de culiado. Y le empieza como a pasar la lengua. Y ahora se acordó que tenía miedo. Así. Dijo. No. 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 No sé. Mira que está comiendo súper tranquila. Y tiene un trato preferente. Cachai. Y dice. Oye. Te llaman tus amigos. Y la mina no lo intenta nada. No puede correr ahí culiado. No sé. Saltar en la muralla. Es tan estúpido. Ustedes mi estimado. Ya cachan para donde va esta historia. Así que. Qué más decirles. Vamos a revisar. Las muertes. Las torturas. Las torturas y las muertes. Es la única hueá buena. Ni siquiera uno. Perdón. Entonces la primera muerte o tortura está Edo Caroe con este hueonado culiado. Y hay una mina que está como moribunda. Y le dice. Como ya mátala. No se ha echado. ¿Para qué? Para que la tenis sufriendo. Lista yo. Ya está pedida. Cachai. Y este hueón la mató. Y esta parte. Hueón. Es como el chiste. Es como trágico amigo. Cachai que este hueón. Rara esta hueón. El hueón le moja la frente. Y eso como que lo excita. Disculpa. Saca la tura y se empieza a pajear. Ay mio. Yo le dije. Yo le iba a tirar como un moco en la cara. Le iba a hacer como un bocaje. Igual. Está a distancia. Está a distancia. Sí. Y hueón. Mira como esa cara. Alguna vez te hay pajeado en un barco. Nunca me he visto así. Nunca te hay mirado. Te hay que mirarte. Como te calentas. El tema es que este hueón le dijo. Te dije que no te pajees delante de los otros hueones. Así que por hueón. Como te pajeaste. Cacha. Y le ponen pijo. Y no hacen ninguna hueón. Y estos hueones son como hermanos hueón. Así que chucha. Y igual le ponen la tula. Mira. Bueno espérate pongamos la otra música. Esta hueón es demasiado rara. Esta hueón es demasiado rara. La escena esta que viene a continuación la vamos a dejar así. Para que vean a lo que nos referimos con lo que viene. No, no, no. Es un hueón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que como que se escucha así como. Como nada. Como que no hay nada claro. Como que la mina está mirando. Que se silencio en su raseador. Y cachabas que quiere poner ese pito. Claro. Cachabas. Ni eso. Así como que está. Entonces la idea es que el hueón hubiese dicho algo por hueón. Poner algo de resistencia. O sea. Yo creo que si me dijiste una hueona que te va a matar. Yo hubiera decir. No. Por favor no sé. O lo mínimo. Oye pero cachabas por ejemplo podrían haberle pegado con un grito. Estos típicos gritos culiados que andan en genérico. Así. El tipo. El grito de Godzilla. Es verdad. Y que hueón hubiera pasado hueón. Se hubiera perdido el audio. No sé. A lo mejor se les perdió la tarjeta. O no grabó. O el hueón que editaba no cachaba. El hueón que editaba no cachaba. No pero hueón por ejemplo. Igual esa hueón puede llamar al actor. Así como oye. Me quedó sucia la hueón. Podís venir de nuevo. Hagámoslo. Oye. Grábate y mándamelo por teléfono. Yo creo que hasta esa hueón podía ser. Dos hueón. Dos producciones. Dos producciones. Así que QLS como siempre está. Prestando un servicio a la comunidad. Prestando un servicio a la comunidad. Y dando al prójimo. Nosotros quisimos así como. Poner nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena. Entonces esta película la vamos a doblar aquí a mi compadre. Esta escena. Claro que nosotros también. Doblamos. Vamos a participar. Oye. El gran duplaje. El cine internacional. Esta hueón está muy terrible. Esta vieja culera me quiere pecar. No no me vaya. No. No me voy a actuar mejor desde ahora. No. Eso no. 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 Oso. No. Oso. bien. Ahora este viejo así como que su personaje quizás no sé, no vea ni junta, no sé. Oye, Karen destacar que si yo también no hubiese sido Lela como todos pensábamos en principio, tendría más sentido como un hecho que fuera virgen, ¿no? Claro, porque nunca quiso quizás probar ni siquiera así como una cabecita. Claro, porque a lo mejor nació Lela, entonces nunca probó ni un pedacito tulita. Así porque le da asco. Tendría sentido, pero ¿cómo acá se supone que tiene...? Hay dos polos, los dos hueones detrás. Hay un ex y otro... Hay un historial de dos hueones, entonces ¿cómo...? Ni uno se lo puso, los culiados pavos. Era netamente que como... Se daban besos en la cara. ¿Una hueoncina? Se daban besos en la cara, se muevan las manos. No, Juan, y por último no sé, fuese una niña o era una hueona más vieja que la crees. Aquí tenemos otra muerta entonces, tu compadre Tomás Viviela. Estos cuerpos calcinados no sé quiénes chuchas eran. Están bacales. Sí, igual les gustó también eso. Pero ¿qué es eso? Así las quería pillar a las hueonas, ¿eh? ¿Quién es ese culiado, Esteban? No sé, pero mató a un hueón. Ya... ¡No! 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 Y hablando en serio, cosa que nunca hacemos, hueón. Nosotros nos vimos hasta la paja, el teyo, de ver, volver a ver esta película de nuevo. Es que uno como que se cuestiona a esta hueá, si habremos estado oscurados cuando la vimos, una hueá así. Claro, como que ciertos puntos así como que no... ni siquiera noté. Qué infierno así. Eh, de repente como que te vay nomás si empezás a pensar en cualquier hueá, hueón. Como que en realidad cuando la vimos por primera vez nos fuimos tan críticos como ahora, ¿caché? De verdad, hueón. Pero sabéis que este hueón nunca salió ni un lado un culiado. Como que apareció de la nada así. Sí, este hueón, ¿quién era así? Y no es que esa hueá que dijo, dice así como, así las quería ver a las hueonas. ¿Por qué? ¿Quién es ese culiado? ¿Por qué? ¿A dónde salió? Viste, loco, si yo insisto, yo creo que esta hueá de Sendero podría haber sido buena si es que no se le hubiesen... Se les tiene que haber perdido una tarjera a estos culiados. Un sendero fracaso. No, yo creo que se les tiene que haber perdido alguna tarjera. Sí, se les perdió la hoja 98, hueón. Claro. Yo creo que o se les perdió material, así como que le robaron la cámara que justo adentro tenía las... Porque hay demasiado sinsentido. Acá, Morrissey muere apuñalado, por Edo Caroe. Por Edo Caroe pascuense. Sí. Y esta hueá le pone como la mina al dede a la hueá y se pone a ponerle piedra. Y mira, hueón, esta hueá que viene ahora es muy chistosa culiado. Es que piensa que es un grito así desgarrador. Mira, mira, es como para explicar más o menos el contexto. El hueón se supone que le metieron como unas cadenas en la guata, una hueá así. Ah, sí, vos. ¿Cachai? Se supone que le metieron como unas cadenas en la guata y esta mina cuando parte se supone que le hace daño. Está sacando todos los intestinos, hueón, todo lo que hay dentro. Claro, ¿cachai? Tripa y tripa y tripa. Exacto, ¿cachai cómo sufre el culiado? Y mira, el culiado está abierto entero, hueón. Es como cuando te pegaste en el dedo chico, hueón, gritáis más. Exacto. Mira, aquí esta estupidez como que la... Y en vez de correr, más encima ya corrió por la nada y más encima corrió como en dirección al hueón que la va a matar. Sí, la hueá. Así que la corrió para el otro lado. Y ahora esta mina dice como, me voy a matar. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Y esta mina de dónde vino? Sí, detrás de cámara. Oye, tráiganla a la hueva ahora. Sí, tráiganla. Y como no la habéis visto. Y también se mueve. Y también la mata. Uy, es que es muy mala, hueón. Qué hueá más barata. Es una hueva rara, hueón. Rara, rara, rara. Y Tomás Viviel ahora dice, no, ya no te quiero, me voy. Sí. Con una hueva así porque era virgen. Sí, igual le iba a caer en país. Y ahora como que iba a matar a este loco, pero dijo, no, mejor no lo mato. Y se va. ¿Se va? ¿Y con quién se va? Con una huevona X y fin. Uy, conchetumadre. Es el sendero, hueón. Es el sendero, hueón. Es el sendero. Así que en síntesis, ¿qué te pareció sendero, estimado a ustedes? Mira, me pareció... Me pareció mala, hueón. Me pareció a veces cruda, también un poco ilógica incluso, hueón. Como habíamos dicho también. Como me pareció raro, hueón, que también era lesbiana. Después no era, no era, hueón. Después era virgen. Como que quisieron desarrollar eso, pero nunca lo hicieron. Claro, yo en algún momento pensé así como a lo mejor esta huevona secretamente estaba enamorada. Porque tenías foto con la mía, ¿y qué? Tienes como una foto con el amigo, así con tu amigo o tu amiga, así como entrando a casa. Bien marcado. Bien marcado, así. Bien marcado. Era como raro esa hueá. Sí. Sí. Yo creo, puta, nosotros acá en QLS tratamos de nos hacer recagar estos directores que son así como... Nuestro equipo no es tan... tan malevolente. Claro, ¿cachai? Y los productores de QLS igual nos dicen así, traten de no ser malos. Claro, si la línea editorial nos dicen... Claro, o si no nos quitan el catering, ¿cachai? Y los piciadores después no quieren participar. Y los piciadores después ya no quieren participar. Pero hablando en serio, bueno, sí suelen serios. Estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Sí, a nosotros, puta, no nos gusta hacer recagar así como estos tipos porque son iguales un cine que es más... Cine B, más independiente. ¿Cachai? Y como digo, yo creo, me gustaría saber, yo creo que algo le tiene que haber pasado. Algo faltó. Yo creo que les faltó presupuesto, no pudieron grabar algo porque es demasiado ilógica, loco. Es demasiado ilógica, loco. Lo otro, ¿qué te parecieron los actores? Demasiado ilógica. Demasiado ilógico. Y los actores como... Demasiado ilógico. Como digo, los actores reculeados, bueno... Son todos malos. A mí no, un poco me gustó el viejo este, el Videla, Videla. Tomás Videla. No me gustó ese personaje reculeado como de mafioso político, no sé qué mierda. ¡Qué chucha! Era el culiado tampoco. Era como nada, güey. Y andaba con el medio traje en una hueá como tapada en tierra. Es más encima, y hacía más que los típicos. Sabes que en sí, como encuentro con esto, puede nomás ser el nombre, güey. Este viejo que hacía como de guaso, güey. Sí, el viejo del moño. El viejo ese seco. Sí, ese viejo yo lo he visto. ¿El moño? O sea, te digo, porque tenía como aquí nomás pelo. Ah, sí. El que le arregla el... El... El auto. Ese viejo. Sí, ese viejo a mí también me gusta. Yo lo he visto en otra hueá. Buena que lo hayan, no sé cómo mierda. El resto penca. Ese hueón que le martillan como la cara, güeyón. Es como zorrón. Penca. Se me hace que ese hueón es así, así. Ni siquiera está... El auto, güey. Ese culiado, chacha, güey. Es que los actores son muy malos, güeyón. Y... Puta, es verdad. Yo creo que debe ser difícil así como actuar una hueá así, pero... Pero al mismo tiempo, puta, no sé, pues, güeyón. Que se note un poco de fuerza, güey. No, supone que esto... Fallaste en el intento. No supone que los actores cuando tienen que hacer este tipo de roles no entrevistan a Culeado, así que han pasado como por ese tipo, güeyón. Ah. Por ejemplo... Puta, cuando lo trajo, como le da una exhaustilla o qué sé yo, güey. Ah, no. Sí. Puta como tipo, yo he dado la lata igual de estos altos de Culeado. Yo creo, sinceramente, que tú viste en Maragüeya, güeyón. Se le perdió la tarjeta... Algo así. Sí, porque no puede ser tarjeta, güeyón. Es que ahora es... La sección favorita del Esteo Culeado. Que nunca está, el conchetumare. Oye, chiquillos, le quería mandar saludos, te saña. Todos los que me han pedido saludos cuando me ven por aquí y por allá. Pero aquí y por allá. Ya, puta, pero no están las caras, güeyón. No están las caras. Saludos a Camilo Martínez. Camilo Martínez vino a buscar su polera a la hora del pico de este día, güey. Ah, puta, cabrón Culeado. Para allá. Tengo un saludo a Eduardo. Si no me equivoco, Eduardo es un socio que vive en el aeropuerto. Pero espérate, Eduardo el Culeado. ¡Eduardo! La weinventa el aeropuerto. Espérate, hoy yo le quiero mandar un saludo a María. Yo soy chavazo el Culeado. Estoy viendo los nombres de mi calendario, güeyón. Claro, la guía María. Oye, no, aparte de eso, a Alicia de Viña, que no estuvo en su casa cuando estuvimos carreteando allá con unos amigos. ¿En serio? Súper buena banda, claro. Claro. Y el pobre César. Ella nos acogió en su departamento a la orilla de la playa. Y el pobre César aquí editado. A Jerko, a David, que eran amigos de Alicia. ¿Pero viste esa guay? Son nombres que le hacen apellido, güeyón. No te creo. Ellos saben quiénes son. No te creo. Me traigo Seban. A Rodrigo Manzanares también. No sé quién chucha era. Rodrigo Manzanares. Así que saludos a todos ellos. Oye, saludos a todos ustedes, güeyón. Compartan, comenten. Un saludo para Alicia, un saludo para Paulina. A Miguel. Miguel. ¿Te acordáis, Miguel? ¿Te acordáis, Miguel? Miguel, tú que me dijiste, güeyón. Otro día en la esquina de A. Oye, pero güeyón. Y este es el último capítulo de la temporada. Este es el último capítulo de la temporada, güeyón. La temporada 2016. Pronto nueva sorpresa. Sí, pues volvemos a mediados de majas, una güeya así. Una güeya así, con clases. Con las clases. Con las clases. Cuando lleguen a las clases. Que los pendejos reculeados. Exacto. ¿Qué más? Es que piensan que esta es la última instalación. Ah, vamos a ver. ¿Tenemos nueva polera? Despídese. ¿Qué modelo de la polera? No, estáis locos. Esta es mía, mamá. No, no voy a vender más poleras, güeyón. Con Manso Show. Sí, cagaron ya los con poleras. Manso Atago. ¿Qué más tenemos? Vamos a volver con nuevo audio. Con nuevo audio, supuestamente. Nueva sección. Oye, recuerden entonces, el 15, más o menos. Cerca del 15 de marzo, una güeya así. Comparten esta güeya a mí. No, no, tampoco. No son chachas, tú. No, y compártelas. Saludos, Julián. Sí, pues comparten, chiquillos, comenten, recomiendan a sus amigos y todo, ¿cierto? Ahí es un canal chico, güeyón. Sí, güeyón. Ah, tenemos sorpresa en marzo de abril. En abril tenemos sorpresa. De verdad, güeyón. Mira, que para que hay, que somos mainstream. QLS, ya. QLS mainstream. Ya está. Gastando la atención de... El cielo es el límite, ya. El cielo es el límite, tío. Eso, así que, puta, nos vemos en marzo, güeyón. Nos vemos, chiquillos. No traten de tomar tanto. Si es que pasaron de curso, va a ser un buen marzo. Si es que no... ¿Vos crees que algunos de estos güeyones van a la escuela, culiados? Todos viejos de mierda, güeyón. Las mamás le pagan al internet con eso. Están todo el día encerrados, güey. Exacto. Youtubers. Exacto. Hablando de güeyones encerrados en internet. Saludos, palips. Saludos, culiados. Déjate ver, güeya. Chao, padre. Chao, chao. Los amamos. Oye, ¿te acordáis que dijimos que era Lela ya? No, ahora no. Ya no era Lela. Pongámosle un par de minios. Pero el Virgen y todos dos pololos. Eh, la hueá es rara. Que hueá es evangélica, güey. Que hueá es mil evangélicas. Que hueá es mil evangélicas más maracas que la cresta. Son tan buenas para la guitarra. No. Te veo como un ataque. Pareciera que tengo epilepsia o... Apilepsia. 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 Gracias por ver el video.